Presenta este espacio Siembra Neumática, la confianza de conocer nuestro campo. En nuestro país, tiempos buenos, cielo parcialmente rubulado, húmedo, inestable con algunas precipitaciones con intermitencia. Viento moderado del este, roto del sudeste y descenso de temperatura con mínima entre 9 y 12 grados y máxima entre los 26 y los 30 grados centígrados.